Buenas noches. Hola Ana, buenas noches. Bueno, 20 aniversario de la agrupación Montes de la Sal, que también estuviste. Inauguración de la Feria Oulet. Y también de la clausura de la semana promocional de Vinos de Pinoso en el Casino Mediterráneo de Alicante. ¿Por qué quieres que empecemos? Por donde tú quieras. A ver... Yo creo que seguimos, ¿no? El orden, más o menos. Sí, 20 aniversario. Sí. Estuviste el sábado y después inmediatamente a la inauguración de la feria, ¿no? Sí, acompañamos a Vicente y acompañó también a Noelia como concejala de Cultura. Y eso fue apenas a las 5 y media de la tarde, pues inaugurando ese 20 aniversario. Y yo aprovecho la ocasión pues para felicitarlos. Porque como se dijo allí en las intervenciones, 20 años no lo cumplen todos los colectivos. Y ellos pues están haciendo un trabajo muy arduo durante todos estos años, demostrando que son una asociación y un colectivo cultural con mucho potencial y sobre todo muy activo, ¿no? Y lo demostraron otra vez, pues el sábado con esa inauguración, esa pequeña exposición que hicieron de estos 20 años, con la posterior misa y con ese teatrillo que por lo que a mí me ha llegado, que yo no pude estar, ha sido bastante curioso y he levantado muchas expectativas. Bueno, después inmediatamente hasta el paseo de la Constitución. Así es, otra parte del municipio. Otra parte a la inauguración de la Feria ULED. Una valoración así a grandes rasgos, aunque vamos a hablar un poquito más de lo que ha sido toda la feria. Pues a grandes rasgos, ¿cómo crees que la feria? Yo lo he visto bien. Como comentábamos con los comerciantes a lo largo de los tres días, que este año ha habido un día más, pues como siempre la climatología o nos acompaña o nos hace una faena. El año pasado, fue domingo, que cayó una buena. Fue en septiembre, hay que decirlo también, que esta vez ha sido mucho más tarde y el domingo cayó un diluvio que nos echó a perder la feria más de lo que esperábamos, ¿no? Porque solo fue sábado por la tarde, un poquito el domingo por la mañana, pero muy apenas, porque ya media mañana empezó a llover y ya no paró durante todo el día. Y en esta ocasión, no ha sido la lluvia, porque yo el domingo por la mañana, a las ocho y media de la mañana, en Pinosos caía agua, muchísima, a mares, y después ya se arregló para poder hacer otra vez el horario de apertura. Lo que sí que deslució mucho la feria fue el viento, muchísimo, porque hacía aire, hacía frío, y eso pues no acompaña a que el consumidor salga y se pasee por las inmediaciones del paseo. Mira, ahí estamos viendo las imágenes que son del sábado. Sí, eso fue. El sábado había muchísima gente cuando llegamos para, no inaugurar, sino pues bueno, el pistoletazo de salida de la feria, porque consideramos que tampoco una inauguración oficial no era necesaria, pero sí que el sábado nos sorprendió la cantidad de gente que había acompañando al comercio, y la verdad que estuvo muy bien. Después el domingo por la mañana sorprendió la gente que había de fuera. También, pues el día de todos los santos era lunes, pero muchísima gente se acercó a Pinoso. Para también arreglar los nichos un día antes de la festividad. Sí, aprovechar y se pasaron por la feria. Yo desde luego, la gente que pasaba por los stands, yo caras conocía, pero no todas. Con lo cual quiere decir que también hubo gente en Limítrofe, de Jumilla, que se acercaron hasta aquí, por ejemplo. Que fue gente que yo pude saludar. Y la valoración has podido hablar con, no a lo mejor con todos, pero imagino que con muchos de ellos. Unos están a lo mejor muy contentos, a lo mejor por las ventas, otros a lo mejor no tanto. Otros por las fechas, otros decían, pues a lo mejor tenemos que haber aprovechado antes, pero que fue lo que dijimos. Fue una feria que salió a contrarreloj, gracias a una subvención por parte de dos administraciones. De 8.800 euros, ¿no? Sí, por parte de la Consejería y por parte de la Diputación. Con lo cual es una feria que al final al comerciante no le ha supuesto ninguna aportación equitativa con el Ayuntamiento. Y que, bueno, le ha salido rentable tanto al Ayuntamiento, hay que decirlo, como a ellos. Y eso es lo que hay que valorar. Se ha hecho nuevamente, han habido nuevos participantes. Yo también agradecer la participación a gente que por primera vez ha participado en esta feria. Y sobre todo yo creo que hay que lanzarle, pues, no sé, pasarle el testigo a gente que estuvo dudosa y que en una próxima edición se animen. El martes por la mañana comentaba con Eva que a lo mejor la gente se echó para atrás porque todo el mundo no tiene outlet. Gracias. Eso también hay que, pues, es un agradecimiento para el comercio, por lo que quiere decir que durante la temporada que termina, o en verano o en invierno, o las rebajas, liquidan todo lo que tienen en sus comercios. Entonces, yo creo que una de las propuestas de cada año que viene, que lo plantearemos, todavía no he tenido oportunidad de hablar con ellos, será hacer una feria comercial outlet. La gente que pueda hacer promociones de lo de temporada nueva y que también puedan sacar el outlet que tengan en sus comercios. Porque yo sé que hay gente que no ha participado en esta feria porque no tenían estocaje. O liquidaron durante todo el periodo de agosto o septiembre. Como ha sido un poquito también a contrarreloj, mucha gente. Sí, y en el mes de octubre, cambiando ya todo lo que venía de cara a otoño e invierno. Entonces, claro, han hecho su propio outlet en sus establecimientos. Entonces, una propuesta de cada año que viene, sea en verano o en invierno, ya veremos la fecha más idónea. Pues puede ser esa alternativa. Como te digo, las subvenciones salen cuando salen. Y se resuelven muy tarde, ese es el problema. Que a lo mejor también esta feria se ha hecho un poquito también por la subvención. Sí. Porque en un principio estaba prevista hacer una feria, pero finalmente no... No llegamos al mínimo de participantes que pusimos cerca de unos, no se recuerdo si eran 20 o 15. Y no, no se llegó. No llegábamos. Y en esta ocasión han sido 19. Y muchos que el año pasado participaron y este año por eso no tenían estocaje. Entonces no participaron. Pero bueno, el año que viene lo miraremos nuevamente. Se mirará con mucho más tiempo. Y como te digo, una propuesta mía que les voy a lanzar será esa. Sí, porque imagina que te reunirás un poquito, digo yo, para ver cómo fue la feria, un poquito para hacer la valoración con ellos mismos. La semana que viene sé que tienen una reunión, todavía no puedo llamar a la presidenta, pero sí que me gustaría asistir a esa reunión de la ACP. También para conocer de primera mano la campaña de Navidad. Y también voy a aprovechar esa ocasión para también darle propuestas nuevas de cada año que viene. Veíamos en la Feria Ulet que muchos comercios, alguno de ellos, por ejemplo, en otras ferias nunca lo había visto. Y yo creo que también el no aportar económicamente nada y también a lo mejor hace que te lances a ello. A lo mejor seguimos viendo imágenes por primera vez a ver qué tal. Y luego a lo mejor en otro tipo de ferias o en la tercera edición de Feria Ulet igual sí ya le apetece todavía estar más. Los que ya participaron el año pasado, que ya son más veteranos, pues sin duda alguna se animaron a participar. Este año la diferencia ha sido que ha habido desde una juguetería, que nunca hayamos tenido, hasta animales vicero, que también lo vio una oportunidad para poder estar ahí con nosotros. Bueno, textil estaba la mayoría, estaba Alejandro Santiago. Y qué más, por ejemplo, este año nuevamente teníamos una peluquería nueva, como fue Monse Peluqueros, el centro de belleza de nuestros amigos ingleses participaron nuevamente. Ambiente, ¿no? Es por tono, eso es ambiente, es por tono por primera vez. Y los demás, la mayoría, bueno, joyería, relojería, serrano, tampoco habíamos tenido un artículo como el suyo y en este año volvieron a participar. Y bueno, dos peluquerías también, María José Canto, que se me olvidaba, la Ana Felipa, también al principio pues ella estaba que sí, que no, no sabía si participar. Y esas han sido las novedades de este año.